Me dice mi corazón que tú me estás engañando Mientras yo estoy de plantón, tú con otra vacilando Si me estás jugando contra Te puedes ir confesando La mujer que quiera dos es porque gusto le sobra Uno lo tiene en las sombras, otro a las claras lo mira Y en su casa tristemente por el ausente suspira No me andes jugando contra Porque te puede pesar Recuerda que en esta vida todo se te ha de acabar No le busques al melón las semillas de sandía Ahora te haces a mi ley o te acabo vida mía No me importa que yo muera Llorando de noche y día Porque en las cosas de amor yo nunca nunca he perdido Yo soy como el limosnero que lo que me gusta pido Y si cariño me diste Y si cariño me diste Aunque lo cumplas te obligo No me andes jugando contra No me andes jugando contra Porque te puede pesar Recuerda que en esta vida Recuerda que en esta vida todo se te ha de acabar No le busques al melón las semillas de sandía Ahora te haces a mi ley o te acabo vida mía No me importa que yo muera Llorando de noche y día No me importa que yo muera Como es una vida toda Se caer코 Gracias por ver el video.